Tengo poco tiempo pa' perder Juega conmigo y no voy a caer otra vez Tú no tienes piedad Aparece y de repente te vas Ey, ¿qué tan importante será? El mensaje que te llegó que no dejas que veas Yo no estoy pa' esto, pa' el carajo tu pretexto Pa' sacarme el odio que tengo adentro, un perreo de eso Que en la pared me tengan preso Hasta que en la noche me voy a olvidarme de ti Pero de la nada, tu recuerdo vuelve a mí Eres la única que gana encima a mí Hoy quiero hacerlo como aquella vez en el balcón, ey Pero no sé a quién le miento si yo nunca tuve tu corazón, ey Y aunque quiero, bebé, no puedo Aunque me muera de deseo